Ser travesti es lo mejor que me pasó en la vida, lo mejor. Y de volver a nacer con orgullo, yo elegiría ser travesti. Como que la biología es un destino, no lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo, porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo, todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas. Nosotras tenemos la mejor ley del mundo. Es superadora todas las leyes y también habla de una identidad autopercibida. Cada quien sienta que percibe su identidad y quiere ese derecho, lo puede asumir. Es una escuela que está capacitando a 33 compañeras travestis para que abandonen la prostitución y tengan una salida laboral. Nos enseñó que no solamente las travestis tenemos que prostituirnos, sino que tenemos derecho a estudiar y a manejarnos de otra manera. Que se empiece, hay un bachillerato para travas. Yo voy al bachillerato para travas. Así que bienvenidos todos y todas al bachillerato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!